Hola, yo soy la doctora Laura Murillo, presidenta de la Cámara Hispana de Houston. Me da gran honor y orgullo tener a nuestra invitada, que es una mujer líder, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero también en México. Y qué orgullo que ella, como mujer, madre y muy activa en nuestra comunidad, que siempre ha estado muy involucrada en nuestra Cámara Hispana de Houston. Le vamos a dar la bienvenida a Alicia Kerber Palma, Cónsul General de México, Ministerio de Relaciones Exteriores. Muy bienvenida, Cónsul. Al contrario, Laura, gracias por invitarme a este programa y sobre todo para poder difundir lo que está haciendo el Consulado General de México aquí en Houston. Bueno, hacen tanto. Y primeramente, felicidades de que ya están en un edificio nuevo para atender mejor a la comunidad mexicana. Felicidades. Estamos estrenando instalaciones más accesibles para nuestra comunidad, con muchísima más facilidad para que puedan estacionarse. Tú sabes que en el otro edificio no teníamos estacionamiento para nuestra comunidad. Les cobraban 25 dólares unas personas que tenían espacios alrededor. Aquí el Consulado General de México tiene un amplio estacionamiento, áreas seguras también más amplias para nuestros usuarios y sobre todo áreas donde pueden ser atendidos con la discreción que requieren en asuntos especialmente de protección. Bueno, y sabemos que reciénmente ustedes han hecho un gran esfuerzo con el condado y la ciudad acerca de las vacunas. Felicidades. Por favor, si nos está escuchando, si no se ha vacunado, por favor, háganlo ya lo más pronto posible. Así es, Laura. Yo creo que algo que tenemos que hacer nosotros es estar difundiendo la importancia de las vacunas. Tenemos aliados estratégicos con diferentes instituciones médicas de Houston, con médicos mexicanos que radican aquí en Houston y que nos han hablado de la importancia de vacunarse, de desmitificar la vacuna con todos estos rumores de que trae un microchip. Todavía no se desarrolla la tecnología para meter un microchip en una aguja. No van a quedar estériles. Por el contrario, nos comentaban que las mujeres que están embarazadas si se vacunan le transmiten los anticuerpos al bebé. O sea que, por favor, vacúnense. Es por el bien de ellos, de ellas y sobre todo de su familia y de la comunidad en general. Muchísimas gracias. Bueno, el mes de septiembre siempre un mes muy activo para la comunidad latina, para México. Cuéntenos un poco cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo. Pues, como sabes, Laura, en Estados Unidos se conmemora o se festeja septiembre, el mes de la herencia hispana. Y para los mexicanos es de especial relevancia septiembre porque festejamos nuestras fiestas nacionales, el día de nuestra independencia. Y así es que, como sabes, pues el día 16 de septiembre es el día de la independencia. El 15 de septiembre en México, en circunstancias normales, se hace el tradicional grito de independencia que emula el grito que hizo el padre de nuestra independencia, Miguel Hidalgo, junto con otros destacados participantes de este movimiento en el que participaron. También muchas mujeres fueron responsables de la independencia de nuestro país. Así es que el 15 de septiembre se conmemora esta fecha tan importante para los mexicanos. Y queremos que no nada más sea una fecha de, tú sabes, que hacemos esta gran fiesta donde comemos los platillos típicos, realizamos también una serie de actividades relacionadas con nuestra independencia, pero también queremos que este día sea un mes, un día de la unidad de todos los mexicanos, que independientemente de el color, la afiliación política, la tendencia, la identidad que tengan, que este mes sea un mes para realmente identificarse con sus raíces. Tú sabes que si no conocemos nuestras raíces, difícilmente podremos desarrollarnos al futuro. Es decir, esa identidad que nos une a todos los mexicanos se realiza precisamente en este 15 de septiembre donde tenemos que abrazar nuestra cultura, la diversidad de nuestra cultura y la riqueza de nuestras tradiciones. Sí, y qué tiempo más importante que este, que estamos en unas circunstancias muy difíciles, la unidad, ese orgullo de ser uno mexicano y saber que estamos aquí contribuyendo, que hemos visto toda la información, los recursos que realmente enseñan, que estamos aquí como personas que estamos contribuyendo a la economía y de muchas maneras. Entonces, tenemos que levantar a toda nuestra comunidad como mexicanos aquí en este gran país, los Estados Unidos. Consul, ¿algo más que nos quiera cerrar el programa? No, pues sobre todo reconocer la importante labor que has realizado tú, Laura, porque a través de la Cámara has logrado también impulsar a aquellos emprendedores y sobre todo a las emprendedoras empresariales mujeres para que hagan esa importante contribución aquí al desarrollo económico de Texas y de Houston en particular. Así es que mi reconocimiento por la actividad que realizas como mexicana, más allá de nuestras fronteras, tú has llevado siempre la bandera de México, no solamente en las actividades, sino sobre todo en tu corazón. Y creemos y te queremos seguir teniendo como una aliada estratégica de nuestro consulado. Especialmente, Laura, creo que en este Día Internacional de las Comunidades Afrodescendientes quisiéramos reconocer también la contribución que han realizado las comunidades afrodescendientes en el desarrollo de muchos países. En México en especial, en lo que corresponde a los estados de Guerrero, Veracruz y Oaxaca, donde se ubican estas comunidades. Así es que a todas las comunidades afrodescendientes en este Día, el reconocimiento del Consulado General de México aquí en Houston. Adelante y que viva México. Gracias. Así es, que viva México, Laura. Gracias.